Buenas noches, recita, buenas noches Ya estamos con ustedes, es el paso del caballito cansado Bueno, vamos a bailar, estamos en todos a bailar Arriba Veracruz, arriba Tamaulipas Y arriba San Luis Potasí, recita Y vamos a bailar, sabroso, sabroso, sabroso Súpale, 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 súpale Vamos a bailar, bailar, bailar Y esto es El paso del caballito Hueco, 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 hueco ¡Órale! Vamos por Nuevo Laredo ¡Vamos, gruelas! ¡Vamos, hay! ¡Empichuquí! Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando ¡Ejea! ¡Por rubrosamente potosinos! ¡Para todo México! ¡Y la olora americana! ¡Vamos, hueco, hueco! ¡Hueco, hueco! ¡Y papadras, compadre! ¡Ay, papadras! ¡Ejea! El bolsero, compadre El bolsero ¿Cómo baila, chico, compadre? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Sabroso, sabroso, sabroso Ese pasito, ese pasito, chévere, chévere, chévere ¿Qué bien baila, chiquita? ¿Qué bien baila, chaparrita? ¡Uy! ¡Bailando, bailando! ¡Desea! ¡Claro! ¡Y llegó el sabor! ¡Sí, señor! Para todo México, para toda la República Mexicana ¡En el paso del capacito! ¡Desea, vamos a ver, todo así! ¡Aquí está el sabor, ahí está el sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud, cordial, para toda la gente de Televisa! Ingeniero Licenciado Miguel Ozanos ¡Saludos, cordiales! Muchas gracias Por darnos la oportunidad de saludar a toda la gente de la República Mexicana Y a la gente de la Unión Americana A nuestros hermanos de habla hispana Allá en los Estados Unidos ¡Saludos, gira, reto! ¡Y una vez, otra vez! ¡Vamos, cordiales! ¡Eje! ¡Ey! 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 ¡E, e, 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 e! Para todos ustedes amigos y amigas en esta noche aquí en Pueblo Viejo, la gente de Veracruz, mira la faiza para mis amigos pescadores, a todos mis amigos occioneros, seguro que sí, camaroneros, ¡órale! ¡Anda, Marcelo! ¡Hey! ¡Y aguas, 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 aguas! ¡Hey! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! Bailando, bailando ¡Órale! ¡Eh! Es pasito, es pasito ¡Eh! Es pasito, chévere, chévere, chévere ¡Órale, órale, órale! ¡Eh! ¡Buen, buen, buen, segúndose! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Para todos los maquinitas, compadre! ¡Para todos los maquinitas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Órale, órale! ¡Eh! ¡Chuqui, chuqui, chuqui! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Bardo, baldo! ¡Eh! ¡Eh! Y cómo baila, chuyillo, para cómo baila, cómo baila ¡Bardo, sabroso, sabroso! ¡Eh! 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 Bailando, 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 bailando ¡Sí! Aguas, aguas, aguas Aguas con el cabús, buen padre Aguas con el cabús ¡Sí! 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 ¡Puro Veracruz! ¡Ey! 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 ¡Sumo, sumo! ¡A todo, a todo! ¡Así se baila! ¡El paso del caballito cansado! ¡Salud, cordial, para la gente de Laredo! ¡Ayer nos vemos al rato, compadre! ¡A la gente de Reynosa, La Quebradita! ¡Cuata Moros! ¡Unde Rey! ¡El Estado de México! ¡Salud, cordiales! ¡No se digan la gente de Papatla! ¡Salud y patasí! ¡Es bueno que sí! ¡Guadalajara, Jalisco! ¡Ey! ¡Rá! ¡Ajá! ¡Rá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rá! ¡Ey! 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 Bien sabor, bien sabor, bien sabor Para toda mi gente bailadora Así nomás, así nomás Para todos mis amigos Jaiveros, aquí estamos en la tierra de la jaiba La tierra de loción A todos mis amigos pescadores, saludos Y esto es para todos mis amigos fumadores Échale humo compadre, échale humo Para todos fumadores, para todos fumadores El tabaco, el tabaco te huele Échale humo, échale humo, échale Así es Con toda la ribereña Rumbo al Huevo Laredo Bailando, 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 bailando Con la racita Que trabaja ya en los Estados Unidos Ándale paviche Súper paviche Allá por atrás da lloría compadre Ahí está, ahí está Seguro que sí De puro saborcito que le gusta la racita compadre A todas las chicas del cono Ay papata Vamos a bailar esa vainilla chiquitita Jeje Rico, rico, rico Ahí está Ahí está, seguimos bailando Seguimos bailando Para todas las chicas del cono Moviendo la cadera Moviendo la cadera Para todas las chicas Capito, Tamaulipas Ciudad Victoria A toda la gente que nos acompaña Desde Durango, Durango Puerto del Río Vamos Ándale pario Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando ¡Borale! Ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Chévere, chévere, chévere! Seguimos, seguimos, seguimos Con todo, con todo ¡Jajay! Ándale cabo Claro, claro, claro Para todas las chicas del cono Toda la gente que nos acompaña Para todos ustedes Vamos y que te cuente El paso del caballito cansado ¡Jajay! Saludos cordiales para la gente de Televisa Para nuestro buen amigo Miguel Lozano Andando a la recita de Gira Records Saludos cordiales en esta noche Para todos los ostioneros La raza de la nava, compadre Directamente débanos salir Por dos sin pasos del caballito ¡Bien! ¡Bien! ¡Huelte, huelte! ¡Huelte el grupo! El tasto del caballito ¡Orgullosamente con torceros! ¡Ale! Ya llegó el saborcito Ya llegó el saborcito que le gusta la recita Le va por Tux para Mera Cruz Toda recita por patla Ádale, ádale caballo Y llegó el sabor Sí señor Estábamos todos los piquitos bailadores Muchos los meten con ellos, sí señor Tiene la mamá, tiene la mamá Vamos a bailar, vamos a bailar Otra vez, otra vez, otra vez ¿Cómo dijo? Hey Hey, 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 hey Otra vez, otra vez ¿Cómo? No te oigo mi pareces Hasta ahí Hey, hey, hey 3, 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 4, 5 ¡Chica de coro!